Música Las empresas innovadoras generan nuevos mercados, más allá que mejorar los actuales. Antes que nada, gracias a la Universidad de las Américas por esta invitación a platicar con ustedes. Quiero platicar qué es lo que está pasando, cuál es este tsunami digital que tenemos enfrente de todos nosotros. Algunos le llaman el Internet 4.0, otras personas lo llaman el mundo inteligente, pero realmente el concepto es dónde estamos convergiendo las máquinas, la información que las máquinas están generando con la capacidad de cómputo y la comunicación digital de acceso a la información en tiempo real. El hombre, a través de su historia, ha utilizado herramientas para mejorar su vida y ha mantenido la información para poder llevar su historia y para poder llevar sus conocimientos. Estas herramientas han mejorado y se han creado máquinas. Los jeroglíficos pasaron a ser códices, libros y tenemos el gran avance a finales del 1700, que tenemos la primera revolución que le llamamos la Revolución Industrial. Esta primera revolución nace con el invento de la máquina de vapor. Esta máquina de vapor trae consigo un avance importante y lo podemos ver si vemos la historia del crecimiento económico mundial. Hay un brinco logarítmico cuando se da esta revolución industrial. Las máquinas continúan avanzando y llegamos a la segunda gran revolución industrial, que se da a finales de 1800. 100 años nos toma llegar a la segunda revolución industrial y esta se da por el invento de la electricidad, lo cual nos produce la producción en masa. Viene la tercera revolución industrial, esta ya se da en el siglo XX, por ahí de los años 60, con el desarrollo de la electrónica, de las telecomunicaciones y empezamos a tener lo que llamamos la automatización. Ya empezamos a ver los robots en las líneas de producción y si seguimos el crecimiento económico del mundo, sigue creciendo en esa línea exponencial. Pero, ¿qué ha pasado a partir de esta automatización? ¿Qué ha pasado con la electrónica? ¿Qué ha pasado con las telecomunicaciones? Es decir, ¿qué ha pasado con las telecomunicaciones? Sus costos se han reducido considerablemente. Si vemos el costo de almacenar información, es 30, 40% menos que lo que costaba hace unos años. Déjenme platicarles mi experiencia. Cuando entro a trabajar en 1986, en una empresa de computación, me reciben con una computadora personal, un HP 150. Yo era de los afortunados, porque computadoras personales no había. Para ustedes es algo, pues ya, muy común. Y esa computadora personal tenía un disco duro. Poca gente en la planta tenía disco duro. Eran, las que no tenían, eran unos discos flexibles, que tenían que usted poner el disco para poder arrancar la máquina, porque el sistema operativo no lo podía tener la máquina. Entonces, yo tenía un disco duro que era 20 megabytes. Ahorita, el iPhone que traigo aquí tiene 110 gigabytes. Tiene una mayor capacidad de cómputo que mi primera computadora. Y aparte, lo puedo conectar en cualquier lado. 3G, 4G, ahora ya hablamos de la L. Y Wi-Fi en cualquier lado público. ¿Cómo hemos ido aceptando esta tecnología? Vamos a ver en la siguiente gráfica cuánto tiempo nos tomó para alcanzar 50 millones de usuarios en diferentes tecnologías. Si vemos ahí, la telefonía nos tomó cerca de 70 años en alcanzar 50 millones. La televisión ya nos tomó 13 años. Facebook, 3.5 años. Y a los que les gusten los jueguitos, el último jueguito este, el de los pájaros, tomó 35 días en alcanzar 50 millones de usuarios. Entonces, la velocidad con la cual estamos aceptando esta tecnología se ha incrementado considerablemente. Entonces, estos avances tecnológicos nos están dando la capacidad de poder tener información, poder almacenar esa información en lo que le llamamos la nube o el cloud, poder tener esa información accesible en cualquier momento. Y si yo desarrollo modelos matemáticos para poder predecir lo que va a suceder basado en modelos pasados, yo puedo estar tomando decisiones. Hay compañías que ya están trabajando en toda esta revolución digital, creando plataformas para poder subir esos datos. Un ejemplo es la plataforma Predix que acaba de anunciar General Electric para poder conectar todas las máquinas físicas con datos al cloud y estar recopilando toda esa información en tiempo real. Vamos a ver algunos ejemplos de empresas que han hecho una disrupción en el mercado utilizando toda esta información. Uber. ¿Alguien ha usado Uber? La mayoría de la gente. Uber tiene más de un millón de servicios a la semana. Participa en más de 50 países. ¿Saben cuántos autos Uber es dueño? De ninguno. Cero. Amazon es el distribuidor de productos de consumo, el segundo distribuidor de productos de consumo más grande en el mundo. Ha entregado más de 200 millones de productos. ¿Saben cuántas tiendas tiene Amazon? Ninguna. Airbnb. Airbnb participa en más de 190 países. Tiene 1.5 millones de cuartos disponibles pero ellos no son dueños de ningún cuarto. No tienen ninguna inversión en bienes raíces. ¿Qué es lo que tienen estas empresas? Tienen información en tiempo real. ¿Por qué nos gusta usar Uber con respecto al servicio anterior de un taxi? Yo puedo tomar mi teléfono y puedo saber dónde está el auto que me va a recoger. Puedo saber cuánto me va a costar. Ya tengo mis datos y ellos ya me van a facturar. Entonces, no tengo que estarme preocupando para pedir una factura. Ellos me lo van a mandar inmediatamente después de terminar el servicio. Y, por cierto, si ustedes están parados esperando un Uber y ven que no hay ninguno disponible cerca de ustedes, pregúntense cómo se portaron la última vez con el último chofer de Uber porque ellos los están evaluando también a ustedes. Entonces, él te puede poner una estrella y si hay mucho servicio probablemente los choferes disponibles no te van a querer recoger. Esta revolución va a impactar a todas las industrias. No va a haber industria que se pueda separar o pueda estar aislada de esta revolución. La industria del petróleo, la industria de la salud, la industria de la manufactura, de servicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar datos de las máquinas, datos de las personas, vamos a tener algoritmos que van a estar en la nube, algoritmos sofisticados, matemáticos que me van a dar información en tiempo real para tomar una decisión. Vamos a pensar, por ejemplo, que estamos volando en un vuelo Nueva York-Londres. Son ocho horas de vuelo y el motor del avión está generando datos en tiempo real que está transmitiendo y subiendo a la nube. En un vuelo de ocho horas más o menos un motor va a generar como un tera de datos. Imagínense, hace 20 años hablar de un tera, ¿no? No existía un equipo para que pudiera manejar esa información. Ahora, ¿pero para qué va a servir? Entonces, imagínense, la gente de mantenimiento de la aerolínea está recibiendo esos datos, pero también tienen en su modelo al modelo digital del motor. ¿Qué quiere decir esto? Tienen el modelo con todos los datos de manufactura de ese motor y el modelo que contiene todos los datos del uso de la historia de ese motor. Entonces, con modelos matemáticos van a poder estar prediciendo si ese motor va a requerir un mantenimiento antes de que el motor lance una alarma a la cabina del piloto. ¿Qué va a poder hacer la aerolínea? Ver cuándo es el mejor momento para poder aplicar el mantenimiento a ese motor y evitar que tenga una cancelación de vuelo, evitar que llegue y tenga un retraso en una salida. ¿Qué le va a dar a esto? Ventajas competitivas, reducción en sus costos. Veamos otro ejemplo. Imagínense, mi reloj actual me mide el pulso, sabe cuánto me muevo. Pero imagínense que este reloj me pudiera estar midiendo otros parámetros. Mi nivel de azúcar, mi presión arterial, mi colesterol y que hubiera un modelo digital de Vladimiro. Mi cuate digital, no mi amigo digital. Mi persona digital. Y que modelos matemáticos estuvieran comparando los parámetros y que pudieran mandar alertas a mi doctor para decirle, como que veo que el azúcar se le está subiendo, pero veo otros parámetros, entonces lo que está pasando es que se está echando unas copitas de más. Entonces, cuidado, ¿no? O, hay una posible enfermedad, ve y tómate esta medicina, antes de que realmente presente yo los síntomas. ¿qué va a traer esto para la economía? Pues vamos a reducir en costos de mantenimiento, vamos a reducir gastos, vamos a tener clientes más satisfechos y como toda revolución industrial va a traer un crecimiento en la economía. Déjenme compartirles algunos números que se manejan. General Electric estima que en los próximos 20 años esta revolución industrial puede traer ventajas a nivel mundial entre 10 y 15 trillones de dólares. McKinsey estima que después del 2025 el impacto en el Producto Interno Bruto Mundial por esta revolución puede andar entre los 3 y los 6 trillones de dólares. Tenemos Price estima que el costo de Hell Care puede ser reducido en un 25%, lo cual equivale cerca de 100 billones de dólares al año. Entonces, tiene grandes ventajas para la economía y el crecimiento del mundo. Pero trae sus retos. Toda revolución trae sus retos. Vamos a platicar de tres. El primer reto, la seguridad. Si yo voy a estar subiendo mis datos a una nube, yo quiero tener privacidad en esos datos. Yo quiero estar seguro que nadie puede meterse a controlar mi turbina de avión. imagínense que ustedes van volando y alguien hackea la turbina. Quieres tener esa seguridad de que nadie lo va a poder hacer. Es más, el día de hoy hay toda una discusión en la Ciudad de México si puedes utilizar Periscope para filmar a gente que está teniendo una infracción en la vía pública. La otra parte es la parte de los gobiernos. Cómo regular todas estas tecnologías. Y lo estamos viendo con Uber. Uber fue un modelo de negocio exitoso antes de que alguien lo pudiera regular. Y no nada más fue en México, fue en todo el mundo. Fue en Brasil, fue en Estados Unidos, en México, toda la gente, el gobierno decía bueno, ¿cómo vamos a regular este servicio? Entonces, las autoridades tienen que regular estas tecnologías a la misma velocidad que se están dando. Y el tercer gran reto es el recurso humano. Hay estudios que dicen que uno de cada tres trabajos profesionales se perderían por estas tecnologías. Yo creo que va a ser que estas tecnologías lo que van a solicitar es un recurso humano mejor preparado, un recurso humano con una visión más amplia de sistema, con una visión más amplia de cómo puedo impactar en mi trabajo al sistema general, más que al sistema particular. Y con esto quisiera yo terminar simplemente para decirles la revolución digital industrial está aquí, el tsunami digital está enfrente de nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.